Vamos a ver los resultados obtenidos con las pruebas de la celda de HHO y analizaremos toda la ciencia detrás de ello. A ti solo te pediré la mente abierta y un espíritu crítico. Hice una pequeña encuesta en la que todos pueden participar, todavía está abierta y en los fotos que van hasta el momento podemos ver que aproximadamente el 50% de las personas consideran que estas celdas de HHO en realidad funcionan. Vamos a ver si los resultados obtenidos coinciden con esta percepción. Bueno, después de haber hecho pruebas con la celda de hidrógeno instalada en el vehículo empecé a tomar datos e hice un promedio del consumo de combustible y me arrojó como resultado que sin la celda de hidrógeno, sin nada, o sea el auto normal tengo un consumo de casi 75 kilómetros por galón, unos 74.8 kilómetros por galón y con la celda instalada me dio un rendimiento de 74 kilómetros por galón, o sea que sin nada instalado consumí menos combustible a ahorrar más dinero sin instalar la celda que instalando la celda. ¿Eso significa que con la celda instalada consumí más combustible? ¿Es eso posible? ¿Es lógico? La verdad es que sí. Con la celda instalada se consume más combustible, se gasta más dinero, más tiempo y es una inversión que no te deja nada. ¿Por qué? Porque ninguno de los procesos involucrados en el funcionamiento de esta celda de hidrógeno tiene una eficiencia del 100%. Por ejemplo, el motor del carro, del vehículo, tiene una eficiencia a lo sumo, a lo máximo si es un motor de ciclo de auto, de un 30%. Lo máximo si lo mantienes en muy buen estado, un vehículo perfecto prácticamente nuevo, va a tener una eficiencia que rondará el 30%, en realidad menos, 25% y hasta un 15%. Es lo normal. La eficiencia del alternador, de donde la celda de hidrógeno toma la energía, que al final es la que carga la batería del vehículo y al mismo tiempo suministra la energía para la celda de hidrógeno, no puede superar en ningún caso el 80%, porque no son alternadores de alta eficiencia los que se le colocan a un vehículo, son para mantener la batería cargada. Y por máxima eficiencia que tengan, no superarán el 95%. Así que es muy normal que ronde el 80%. Como es un elemento, digamos que no sufre mayor de gasto, podría mantenerse en ese rango del 80%, un poco menos quizás con el pasar del tiempo y del uso. Y la eficiencia de una electrólisis muy bien hecha, con una celda perfecta, etc., no supera el 50%. Por lo tanto, los tres procesos fundamentales, que son el motor de combustión, el alternador y la celda de hidrógeno que produce el hidrógeno y el oxígeno, están todos debajo del 100%. Por lo tanto, este sistema nunca te va a permitir ahorrar energía, sino gastar energía, más energía de la que produce. Para entenderlo un poquito más, vamos a verlo desde el punto de vista de la energía involucrada en el proceso. Por ejemplo, vamos a suponer que el alternador genera 100 joules. Los joules son unidades de energía. Esos 100 joules se los vamos a aplicar a la electrólisis. La electrólisis ya sabemos que da 50% de eficiencia, por lo tanto, consume 50 joules y transforma el hidrógeno y el oxígeno en 50 joules, equivalentes en hidrógeno y oxígeno. Ya perdimos 50 joules de energía. Ese hidrógeno se le inyecta al motor, pero el motor, por muy eficiente que sea, tendrá un 30% de eficiencia, por lo cual ya nos quedarán solo 15 joules de energía en el sistema. El resto se habrá perdido el alternador, o sea, el motor de combustión interna mueve las ruedas, etc., pero también mueve el alternador y ese alternador tiene una eficiencia del 80%. Por lo tanto, ya solo nos quedan 12 joules de energía que se le pueden aplicar a la electrólisis de nuevo. Partimos de 100 joules y obtenemos 12 joules y ese ciclo se repite. En otras palabras, el 88% de la energía que teníamos disponible se ha perdido en forma de calor. Calor en el motor, calor en el alternador y calor en la celda hidrógeno. Para poder tener un ahorro, como prometen los que dicen que este sistema funciona, tendríamos que tener una eficiencia total en el sistema de 1.200%, para ahorrar un 20%. Y tener una eficiencia en un sistema de 1.200% es imposible, es absolutamente imposible, no se puede. Si hablamos de todas las leyes de la termodinámica, creamos o no quedamos en ella. Ahora, esto, digamos, puede ser un poquito complejo entenderlo así, así que vamos a verlo en términos un poquito más simples, relacionados con la cantidad de energía que tenemos disponible en el agua, como hidrógeno y oxígeno. En realidad el hidrógeno es el oxígeno de vía oxidante para que explote el hidrógeno. Pero el hidrógeno es el que contiene la energía. Entonces, cada, digamos, kilogramos de hidrógeno puede liberar más o menos unos 32 kilovatios horas. La combustión de la gasolina solo produce unos 10 kilovatios por litro. Un litro de gasolina reclutemos que pesa 680 kilogramos. O sea que un kilogramo de agua como que sí libera más energía que un kilogramo de gasolina o de nácter o como la queramos llamar. Pero cada litro de agua contiene 111 gramos de hidrógeno porque el resto es oxígeno. O sea que un kilogramo equivalen a 3.6 kilovatios de energía. O sea que un kilogramo de agua contiene menos energía que un kilogramo de gasolina. Un sistema típico de HHO llevan acumulados entre 2, 3 o 4 litros de agua. O sea, un total de unos 14 kilovatios hora. Y un tanque de gasolina de 40 litros contiene unos 400 kilovatios hora de energía. Por lo tanto, el hidrógeno que se extrae de el agua debería producir unos 80 kilovatios hora y no 14 kilovatios hora. Por lo tanto, ya muchos, digamos, personas que defienden estos sistemas ya no dicen que te ahorra combustible como tal, sino que lo que te hacen es que te permiten mejorar la combustión de la mezcla del motor. Pero resulta que un motor de ciclo de auto o un motor diésel quema un porcentaje mayor al 97% del combustible que se le coloca. Suponiendo que su vehículo deje de quemar un 3% de combustible y usted le ingrese el hidrógeno y el oxígeno y esto mejore la combustión hasta un 100%, ese 3% de energía que usted logra obtener no creo que sea suficiente para compensar todas las pérdidas de energía que hay involucradas en el sistema. Es decir, que a pesar de que usted queme el 100% del combustible, cosa que no va a pasar, no va a poder obtener un ahorro de energía y simplemente va a seguir perdiendo energía. La eficiencia de un motor de combustión interna no depende del combustible, depende de otros factores. El ciclo de auto como tal, que es una máquina térmica, está determinada por su naturaleza, por su ciclo y eso es invariante. Si miramos la gráfica de un ciclo de auto, lo que está dentro de la curva sería el trabajo realizado y estos cuatro puntos son los cuatro ciclos del motor. Entonces resulta que el motor de un vehículo, que es el ciclo de auto y su eficiencia está dada por esta demostración. Aquí está la demostración, no la vamos a tocar en absoluto en los detalles más importantes. Lo que nos interesa aquí es saber que el trabajo realizado por una máquina térmica es igual a la diferencia de calores entre dos puntos. Esa diferencia entre mayor sea, mayor será el trabajo realizado por el motor. Ya de entrada vemos que esto no tiene nada que ver con el combustible. Podemos poner el combustible que queramos, pero el trabajo, que al final es la potencia que produce nuestro motor, depende de los calores que hay en la entrada y en la salida, no del combustible. Ahora, si trabajamos esa ecuación y la ponemos en términos de volumen, hallamos la eficiencia, encontramos que la eficiencia depende de los volúmenes, del volumen de entrada y del volumen de salida, no del combustible una vez más. O sea que el combustible no tiene nada que ver ni en la potencia ni la eficiencia de un motor. Ahora, el otro tema que toca mucho es el tema de la contaminación. Al inyectar hidrógeno y oxígeno, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el motor y a las revoluciones, a las RPM a las que vaya, el motor puede empezar a presentar casca, veleos o detonaciones, lo cual puede ser malísimo para un motor. Esto implicaría empezar a tocar el motor y retrasar la chispa, etcétera, pero sin embargo así el cilindro al quedar caliente a ciertas RPM empieza a presentar detonaciones así no haya chispa en la cámara de combustión. Entonces es algo que al final se vuelve muy malo. Y lo segundo es que lo llevé a hacer unas pruebas de gases y los resultados fueron exactamente los mismos a los que me dio sin el sistema. Por lo tanto, no deje de contaminar, no haré combustible y tampoco obtuve más potencia, sino que todo lo contrario, casi en todos los aspectos, excepto en la contaminación, que no vi alguna diferencia. En conclusión, estos sistemas no cumplen lo que prometen, no sirven para ahorrar energía, no sirven para aumentar la potencia, no sirven para aumentar la eficiencia, no dejan de contaminar y solo agregan más posibilidades de fallo al motor del vehículo. Finalmente, la invitación es a cuestionar todo, incluso este video y hacer las cuentas por ustedes mismos y llegar a sus propias conclusiones. No siendo más, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.